Todo lo que se ha mostrado, todo lo que se ha legado, ha demostrado que Julio Abel Mendoza estuvo en el lugar del hecho. El lugar del hecho es el domicilio. Por eso es que yo hice una convención probatoria con el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que, sí, efectivamente, convivían, vivía allí. Sí, se encontró una huella en un LED 32 pulgadas del señor Julio Abel Mendoza. Pero, y así como lo dijo el Ministerio Público Fiscal, acuérdense cómo el de Científica dijo cómo fue que golpeó con el televisor LED supuestamente a la víctima, supuestamente a la víctima. Lo agarró así, dijo, y así le dio, de cuatro a cinco golpes. Si ustedes se fijan, cómo estoy haciendo tal cual como lo hizo el de Científica, el experto. Y la única huella dactilar que aparece del imputado, de mi defendido, no es ninguno de estos dedos en la pantalla, sino que es este. El índice. Televisor LED que sabemos perfectamente bien que puede haberse tocado tranquilamente por una persona que habita en el lugar, así también como había huellas de él en el televisor Samsung del Living Comedor. Ahora bien, Julio Abel Mendoza también debería ser el autor del hecho para el Ministerio Público Fiscal, porque dejó las huellas de sangre de su pie. Huellas de sangre de su pie que estaban en el Living Comedor, donde supuestamente se inició el ataque. Que luego siguió por el pasillo y que culminó en el dormitorio. Eso significa, para el señor fiscal, que Julio Abel Mendoza, para haber dejado impregnado con sangre de su dedo gordo del pie, para hacerlo más sencillo, debería haber estado descalzo. Si no, le tendría que haber dicho a la víctima, esperá que me pongo calzado. Las huellas estaban en el Living Comedor nada más. Y no se encontró ninguna huella hemática, ni mancha, ni tampoco una huella de la planta del pie. Ni en el pasillo, ni en el dormitorio, donde fue ultimada la víctima. Eso quiere que quede claro, porque hay una cuestión lógica. Y ya me lleva hasta tener que explicarles a ustedes, a través del absurdo, o se detuvo el ataque y le dijo, esperá que me pongo calzado, o le evitó. Porque si dejó manchas por todos lados, desde el patio hasta el Living Comedor, ¿cómo no dejó manchas en el pasillo ni en el lugar del hecho? Gracias. 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 Gracias.